bienvenidos trabajadores son nuevos idiomas para el canal en esta ocasión nos está tocando hacer una limpieza de cisterna en esta casa esta casa ya la van a entregar entonces nosotros nos tenemos que encargar de la limpieza de la cisterna nos tocó hacer alguna que otra conexión pero les voy a mostrar lo que siempre pasa en estas casas cuando se van a entregar la cisterna siempre está muy muy sucia los tinacos suelen estar igual y entonces hay que limpiarlos para que se puedan entregar funcionando bien y que estén limpios aquí yo me hice una cubeta que es un filtro especial para el escombro donde el agua se nos va directamente a una coladera pero aquí se quedan las piedras y en la parte de arriba fluye solamente el agua y también nos ayuda a a separar este estilo de cosas que suele haber adentro de las cisternas suele haber conexiones o cosas de este estilo como funciona yo lleno esa cubeta y esa cubeta la he hecho aquí y toda esa agua fluye y el escombro se queda en el área de abajo así como alguna pieza importante que llegue a estar en la cisterna pero vamos a entrar para explicarles cómo es que se hace la limpieza tal vez escuchen un poco de eco bueno vamos a ver si ya podemos empezar aquí ok aquí está nuestra cubeta ya no sólo es escombro lo que tiene lo que tiene esta cisterna vean ahí hay otra conexión tirada es lo que les digo que se salgo bueno para hacer la limpieza de nuestra cisterna lo que tenemos que hacer tenemos que sacar lo más que se pueda de agua con la línea de la bomba ok le vamos a azúcar lo más que se pueda llegando el agua hasta este nivel más para abajo ya no porque si no absorbería aire y tendríamos que volver a pulgar nuestro sistema de bombeo entonces vamos a dejar que el agua baje hasta esta línea mucho antes de nuestra válvula checo pichancha cheque que se quede como por aquí el agua para que ya no trague aire ok una vez estando ahí apagamos nuestra bomba y vamos a empezar a sacar el agua al restante con una cubeta y un pequeño bote yo esa agua la voy sacando y la voy colocando en esta cubeta bueno voy a continuar con la limpieza tenemos que sacarle como les digo toda el agua con esto tenemos que dejarla completamente sin agua y vamos a empezar después a sacar el escombro terminando de sacar el agua les muestro cómo es que se saca el escombro y bueno trabajadores ya terminamos por fin de resacar todo el agua como pueden ver eso es minoría pero ya podemos pisar y caminar adentro de la cisterna sin ningún problema lo hago para acá para que no escuchen eco vamos a empezar ahora en esta cubeta en una cubeta sacar todo todo el escombro esta cisterna está muy sucia la de ustedes no creo que esté así de sucia como les digo esto es normal en estas cuando se van a entregar ya que hay que hacerlo empieza porque pues se va todo vamos a sacar ya lo que es la basura voy a enseñar un poco de esto para que vean que tan sucia está voy a sacar todo todo esto esto con que lo podemos sacar yo lo recomiendo que lo saquen con algún recogedor plástico y una escoba limpia la escoba de preferencia tiene que ser nueva para estas cisternas ok vamos a barrer todo bien con una escoba limpia nueva de preferencia y un recogedor plástico o alguna cuña y si ya tienes más experiencia en esto pues ya lo podrás hacer con alguna pala pequeña metálica porque tenemos que tener mucho cuidado de no perforar la cisterna al hacer la limpieza para que quede así de limpieza como ahí se ve ok voy a empezar a echar todo el escombro ahí yo utilizaré una pala mini una pala muy pequeña ahí miren lo que les quería mostrar aquí abajo tenemos un de haciendo limpieza aquí salió un cofre aquí tenemos hasta un cofre aquí tenemos otro colector y ya de ahí como pueden ver es basura empezamos retirando la basura y la pala si lo haces con pala que no te lo recomiendo si eres nuevo no hagas esto no la vamos a clavar aunque la vamos a ponerlo más pegadita y suave no hay prisa realmente y vamos a ir retirando la basura más grande vamos a llenar entre una y dos cubetas vean tiene hasta un vaso la ventaja de esta cisterna que nunca se ha utilizado para llenar ti nada con nada va a ser su primera vez entonces no hay tanto problema con todo lo que tenga aquí preocúpate si tu cisterna que estás utilizando para subir agua tiene vasos y así de basura porque si ya está muy mal que tengas el agua así de sucia ok bueno voy a seguir limpiando voy a cortar el vídeo y les voy a enseñar ahorita que ya hayamos terminado de recoger todo el escombro para que vean cómo va quedando en nuestra cisterna bueno trabajadores ya terminamos de sacar todo el escombro como pueden ver ya sólo está nuestra escoba una cubeta con agua de aprovechando esta misma cisterna y otra cubeta más que es la que nos ayudará a sacar todo 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 este este lodo que queda para eso es esa cubeta vamos a ir regando el agua alrededor ya vamos a ir juntando poco a poco esa agua y echarla ya en esa cubeta para ir dejándola la más limpia posible algo que me gustaría comentar antes de continuar que no explique al inicio es que recuerden que para hacer este estilo de limpieza se los voy a recomendar también al final paso por paso claro siempre hay que sacarle lo más que se pueda del agua se le cierra nuestra llave directa para no desperdiciar agua y pues calculamos utilizamos el agua en nuestra casa hasta que la cisterna casi quede vacía como decimos tiene que quedar aquí como máximo ya lo demás se utilizará para lavar la cisterna aunque ya no desperdiciamos realmente casi nada de agua es muy poco si hay un desperdicio pero es mínimo pero esto de ley tiene que pasar a ser la limpieza de nuestra cisterna como pueden ver les digo acumulamos algunas cubetas de agua en esta misma cisterna para hacer el lavado y así no desperdiciamos tanta agua y tratamos de cuidarla ya que ha faltado mucho el agua pero bueno como pueden ver así es esto vamos a continuar les voy a enseñar cómo sería esto ya que no tenemos agua vamos a empezar a rociar agua así alrededor y todo ese lodo se va a ir cayendo muy bien ya vieron es muy fácil lavar una cisterna igual que el dinarco seguimos y ahí está ya logramos retirar todo el lodo que habíamos aplicado en las paredes de nuestra cisterna y ahora sí vamos a juntar todo esto y después vamos a hacer el lavado completo o tallado completo de nuestra cisterna pero eso se los mostraré después de que termine de limpiar todo esto bueno trabajadores ya terminamos con la limpieza como pueden ver ya por fin logramos quitar toda la tierra toda el agua ya no tenemos nada entonces ya vamos a empezar con el proceso de lavado que ya es para retirar el último bueno en esta cisterna que es una cisterna de la marca rotoplast contamos con un plástico antibacterial que es ese plástico que bueno ahí ese plástico es muy difícil que se le lleguen a pegar las cosas y si llega a tener algo pegado aquí tengo un botón limpia basta con solamente hacer así y se irá despegando todo ok pueden ver les voy a mostrar esta que está más sucia la voy a tallar un poco para que puedan notar la diferencia ya que este es un plástico antiadherente es muy difícil que algo se le llegue a quedar pegado pueden ver como está nueva pasamos solo una vez el cepillo y ya se le ha caído todo bueno para esto vamos a necesitar una cubeta de agua limpia y un cepillo puedes aplicar jabón si tu cisterna no cuenta con este estilo de plásticos pero de preferencia se recomienda que una cisterna se lave también así un tinaco se laven sin jabón ya que el plástico que llevan alrededor es especial para que no se nos peguen las cosas ok bueno si tu tinaco se hace esto claro que puedes usar algún jabón pero se recomienda que el jabón que utilicemos no cuente con olores para que no nos vaya a afectar pues a la gente que se va a bañar aquí con esta agua o que van a lavar los trastes con esta agua o cualquier uso que vaya a tener esta agua entonces se recomienda principalmente por parte de estas marcas que sus productos como cisternas y tinacos no se laven con jabón vamos a tallar solamente toda la cisterna con agua limpia y un cepillo a conciencia bien todo y al final que empiece a llenar ya con agua limpia vamos a aplicarle un cuarto de pastilla o una pastilla completa de cloro dependiendo de la capacidad de nuestra cisterna ok entonces yo voy a empezar con la limpieza agua limpia y vamos a tallarlo ok y se tiene que tallar toda la cisterna completamente toda y también tu tinaco en círculos ok vamos a ir haciendo esto hasta que quede completamente limpia y ya al final retiraremos con un trapo limpio todo 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 lo que nos quede de agua abajo y también cepillaremos todo el suelo de la cisterna así que pues bueno voy a empezar a hacer eso y terminando les muestro cómo va quedando y cómo se aplicaría nuestra pastilla de cloro y bueno trabajadores ya hemos terminado de lavar nuestra cisterna como pueden ver ya quedó limpiecita ya está funcional ya solamente lo que necesitamos es que haya agua para que se empiece a llenar y ya se pueda utilizar como ya la terminamos de limpiar ahora les voy a explicar paso por paso que fue lo que hice ok bueno primeramente lo que tenemos que hacer para lavar una cisterna o también un tinaco vamos a programarnos una semana antes o unos días antes para utilizar lo más que se pueda el agua de preferencia toda el agua que se pueda utilizar en la casa para que cuando nosotros empecemos con la limpieza no desperdiciamos agua ok como aquí lo que hicimos fue utilizar todo lo que se pudo de agua en los baños en todas las instalaciones para que cuando estuviéramos cerca de la válvula que es esa de color negro apagáramos la bomba ya que no se puede quedar completamente vacía porque si no nos absorbería todas las basuras toda la suciedad y se nos puede echar a perder esa pieza así que tenemos que quedarnos un poquito arriba para que no se nos echa a perder esa válvula ok en los tinacos no es igual en el tinaco solo utilizaremos toda el agua para poder hacer la limpieza ok bueno esta poca agua que nos queda la juntaremos en cubetas y la iremos retirando y nos servirá después para enjuagar toda nuestra cisterna hacerle lavado y no desperdiciar casi nada de agua ok estas cisternas principalmente la marca que está instalada aquí que es una de las marcas rotuplas cuentan con un plástico antiadherente solo que este plástico que quiere decir que no se le quedan pegados por lo regular casi nada y no provoca bacterias digo que casi nada como pueden ver ahí cuando se caen clavos y se quedan mucho tiempo ahí los clavos o llega a tener por muchos años tierra, polvo, lodo pues se queda en una esquina y hay veces que se nos manche este plástico y aunque tallemos no se puede retirar recuerden que para lavarlas no se recomienda utilizar ningún jabón se recomienda que solo sea con un cepillo y agua limpia para que esta cisterna no quede con olores extraños no quede perfumada y si llegas a utilizar jabón que sea algún jabón que no cuente con ningún olor ok esto es para que no nos provoque en un futuro que pues la gente se va a lavar los dientes se va a lavar las manos o se va a bañar y el agua tenga algún olor algún jabón entonces se recomienda que solamente se enjuague o se cepille bien y después enjuagar con agua limpia pero no utilizamos nada de jabón ok y una vez terminando de hacer esto se le aplique una pastilla de cloro que es lo más recomendable ya que ella se encargará de eliminar todas las bacterias y todo lo que tengamos ok ya que terminamos le aplicamos la pastilla de cloro esta pastilla de cloro por ahí cayó ok no la veo pero por ahí cayó esa pastilla de cloro que le estoy echando funciona para limpiar 1200 litros esta cisterna que ven aquí es de 5000 litros no necesito aplicarle otra pastilla más ya que como los tinacos están nuevos la cisterna está nueva con una pastilla es más que suficiente ya que realmente estaba limpia lo único que tenía era escombro y lo que ustedes van a topar en sus casas es que va a tener tierra por ahí pero no va a tener cosas más fuertes a menos que tuvieras un caso muy pesado que nos llega a veces a tocar que en los tinacos hay palomas muertas o estilo de cosas ahí si les recomiendo hacer una muy buena limpieza con cloro con jabón para que pues pueda uno eliminar todo eso pero como pueden ver es muy fácil el sistema de bueno es muy fácil la limpieza de las cisternas la verdad que espero que este video les haya ayudado y esperemos ya regrese el agua de la calle para que se pueda llenar y podemos empezar a utilizarla pues bueno trabajadores este fue el video de hoy y como les digo la verdad que espero esto les funcione y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos